Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso, hoy les daré mis predicciones para la jornada 1 y 2 de los clasificatorios europeos rumbo a la Eurocopa del 2020. Este torneo que definirá gran parte de los clasificados a la Euro 2020, como dije. Y bueno, también les daré una pequeña explicación de qué es este torneo, por si hay algún desorientado. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a ver el código de colores que voy a usar para dar mis predicciones. El ganador será subrayado de un color amarillo, mientras que los equipos que empaten en cuestión serán subrayados de un color verde. Tan sencillo como eso, también, ahorita vamos a dar una descripción de qué es este torneo. Primero, en este, los clasificados a la Euro 2020, se van a definir por dos torneos. El torneo de clasificadores europeo normal y unos play-offs que ofrecerán la UEFA National League. Hoy, en este caso, nos vamos a centrar en el torneo de los clasificatorios europeos, en ese, en donde participarán todas las federaciones que pertenecen a la UEFA, las 51 en total, incluidos los países locales que estarán en la Euro 2020. Recordemos que en este Eurocopa de 2020 se llevará en ciudades de toda Europa, en específicos ciudades de 12 países diferentes. Por lo tanto, la UEFA decidió que para estos clasificatorios europeos participarían todos los organismos que pertenecen a UEFA. Además, que en este torneo se definirán 20 de los 24 clasificados a la Euro, y que los otros 4 se definirán en un play-off basado en la UEFA National League 2018-19. Pero ese es otro torneo, como dije aquí, solamente vamos al torneo en que se definirán 20 de los 24 clasificados. Le pasemos el formato. Aquí en este formato participarán, como dije, las 51 selecciones que fueron divididas por un sorteo celebrado en Dublín. Este sorteo determinó que las selecciones que participarían en todos los grupos, todo al azar. Y el formato es básicamente que las 51 selecciones serían divididas en 10 grupos, 5 grupos de 5 equipos y otros 5 de 6 equipos. Además, que clasificarían los dos primeros equipos de cada grupo. Y aquí hay un apartado especial en donde países bajos, mejor conocidos como Holanda, junto a Suiza, Portugal e Inglaterra, no participarán en grupos de 6 equipos o algo así. ¿Por qué? Por la razón de que tienen que disputar el Final Four de la UEFA National League, que sería como la gonda final de ese torneo. Por lo tanto, estos 4 equipos serán divididos en grupos de 5 equipos, fueron divididos en grupos de 5 equipos para que se les adecue el calendario. También se disputarán 10 jornadas de ida y vuelta desde marzo hasta noviembre del 2019. Y después de esas 10 jornadas, se aplicaría el segundo punto donde clasificaría los dos primeros de cada grupo. Entonces, vamos a los grupos. Vamos a verpasar entonces los grupos que fueron determinados por ese sorteo que yo le dije celebrado en Dublín. En el grupo A quedaron Inglaterra, República Checa, Bulgaria, Montenegro y Kosovo. En el B, Portugal, la campeona defensora de la Euro 2016 de la Eurocopa. Junto a Ucrania, Serbia, Lituania y Luxemburgo. En el C, quedaron Holanda, también llamada Países Bajos. Junto a Alemania, Irlanda del Norte, Estón y Bielorrusia. En el D, Suiza, Dinamarca, República de Irlanda, Georgia y Gibraltar. En el E, Croacia, Gales, Eslovaquia, Hungría, Azerbaiyán. En el F, España, Suecia, Noruega, Humania, Islas Feroe y Malta. Ya entrando al grupo de 6. En el G, bueno divididos. Polonia, Austria, Israel, Eslovenia, Macedonia y Letonia. En el grupo H, fueron divididas las selecciones de Francia, Islandia, Turquía, Albania, Moldovia y Andorra. En el I, Bélgica, Rusia, Escocia, Chipre, Kazajistán y San Marino. Y ya en el último grupo, el J, fueron divididas las selecciones de Italia, Bosnia y Herzegovina. Finlandia, Grecia, Armenia y Lichtenstein. Entonces la jornada, las fechas en que se disputarán todas estas jornadas clasificatorias. La 1 será del 21 al 23 de marzo, en esta semana en que estoy grabando este video. Y la 2 será del 24 al 26 de marzo. La tercera jornada será del 7 al 8 de junio. La 4 del 10 al 11 de junio. La 5 del 5 al 7 de septiembre. La 6 del 8 al 10 de septiembre. La 7 del 10 al 12 de octubre. La 8 del 13 al 15 de octubre. La 9 del 14 al 16 de noviembre. Y la última, la 10 del 17 al 19 de noviembre. Hoy, como dije en la portada, voy a dar mi previsión en la jornada 1 y 2. Ojo que mi previsión la daré de manera rápida para que este video no se demore tanto. Voy a dar una pequeña explicación en algunos puntos, pero será de manera rápida. Iniciemos. Vamos con los grupos A y B. En el primer partido entre Bulgaria y Montenegro, creo que terminará ganando Bulgaria. En el siguiente partido entre ingleses y checos, creo que aquí será un gran partido. No será tan fácil para Inglaterra. Están en condición de local, pero al final de todo creo que se llevaría la victoria. Pero como dije, no tan fácil. Ya en esa jornada 1, recalco que no juegue a Kosovo, que hará su debut en la jornada 2 ante Bulgaria. Partido donde creo que, al igual que en la primera jornada ante Montenegro, terminará siendo triunfo búlgaro. Y ya en el segundo partido de esa jornada, entre Montenegro e Inglaterra, terminará ganando el equipo inglés frente al montenegrino. En esa jornada, recalcar que no jugará República Checa. En el grupo B, estará el primer partido del debut, será entre Luxemburgo y Lituania. Aquí yo creo que ganará Lituania. Y en el segundo partido entre Portugal y Ucrania, ganará el equipo de CR7 Portugal. En esa jornada, recordar que no juega Serbia. En la jornada 2, entre Luxemburgo y Ucrania, terminará siendo triunfo para los ucranianos. Y ya en el último partido de esa jornada, entre Portugal y Serbia, un auténtico partidazo. Bastante duro. Pero al final, creo que los locales se terminarán llevando la victoria. En esa jornada, no jugará Lituania. Vamos con los grupos C y D. En la jornada 1, se enfrentarán Holanda, o mejor conocido como Países Bajos, junto a Bielorrusia. Creo que aquí será un triunfo sencillo para los neerlandeses. En el siguiente partido de la jornada, entre Irlanda, el Norte y Estonia, para mí ganarán los norirlandeses. En esa jornada 1, no jugará Alemania. Hará su debut visitando Holanda en la jornada 2. Un partidazo. Y creo que igual que en los partidos que se disputaron en la Nation League, la fase de grupo del 2018, creo que aquí terminará siendo triunfo neerlandés a costa de los alemanes. Pero no tan fácil como fue en la pasada Nation League. Y ya en el último partido de esa jornada, entre Irlanda, el Norte y Bielorrusia, creo que ganará el equipo norirlandés. En esa jornada, no jugará Estonia. Vamos al día entre Georgia y Suiza. Creo que el equipo de los Alpes terminará llevándose la victoria ante Georgia. Y en el segundo partido de la jornada, entre Gibraltar e Irlanda, ganará Irlanda. En esa jornada, no jugará Dinamarca. Hará su debut ante Suiza. Y creo que Suiza, por estar más en estado de forma, además de estar de local y hacer su debut antes, creo que se terminará llevando la victoria ante un rival duro. Que seguro le plantará mucha pelea. Y ya en el último partido de la jornada, entre Irlanda y Georgia, creo que aquí terminará siendo triunfo irlandés. En ese día, no jugará Gibraltar. Cabe destacar. Ahora si vamos al grupo E. El último grupo de cinco equipos. Primer partido de esa jornada, entre Croacia y Azerbaiyán, para mí será triunfo para los actuales subcampeones del mundo. Mientras que el segundo ponente de Eslovaquia y Hungría, un auténtico partidazo. Creo que aquí terminará siendo un empate. En esa jornada, no jugará Gales. Hará su debut como local ante Eslovaquia. Será un partido muy duro, muy luchado, pero al final creo que los británicos llevarán la victoria. Y ya en el último partido de la jornada, entre Hungría y Croacia, creo que será triunfo para el conjunto de los Balcanes, para el conjunto de Croacia. En esa jornada, no jugará, si me acuerdo ahí viendo, no jugará Azerbaiyán en esa jornada. Vamos al grupo F. En la jornada uno se diputará en el primer partido de Suecia y Rumania. Para mí, ganará el equipo nórdico de Suecia. En el segundo partido entre España y Noruega. Creo que aquí ganará el equipo español. Y ya en el último partido de la jornada, entre Malta e Islas, Feroe, ganará. Bueno, no ganará nadie. Para mí, creo que habrá un empate. En la jornada dos entre Malta y España, creo que aquí todos coincidimos que aquí España se terminaría llevando el partido muy fácil. Mientras que ante Rumania y Islas, Feroe, ganará el equipo rumano. Y el derbi nórdico, en el último partido de esa jornada, Noruega versus Suecia, creo que ese derbi terminará en empate. Vamos entonces con los grupos G y H. El primer partido entre Austria y Polonia, creo que será triunfo para el equipo polaco. Máserina versus Lituania, ganará Macedonia. Israel versus Lituania, ganará Israel. Ya en la jornada dos entre Israel y Austria, creo que aquí terminará siendo triunfo para los austriacos. Entre Lituania y Macedonia, creo que ganará Eslovenia. Y entre Polonia y Letonia, creo que ganará el equipo polaco, dirigido por, comandado por Lewandowski y compañía. Vamos entonces con el grupo H. En la primera, el primer partido de la jornada uno, entre Alhambra y Turquía, creo que será triunfo para los otomanos. Luego entre Andorra e Islandia, ganará el equipo vikingo. Mientras que entre Moldavia y Francia, creo que será un triunfo muy sencillo para la actual campeona del mundo. Vamos por la jornada dos, entre Turquía y Moldavia, creo que ganará Turquía. Y entre Andorra y Albania, ganará Albania. Y entre Francia e Islandia, un buen partido, en donde creo que se alzará con la victoria el equipo francés. Y vamos con los grupos I y J. En la jornada uno, se enfrentará Kazakistán y Escocia. Creo que será triunfo sencillo para el equipo escocés. Mientras que en el segundo partido entre Chipre y San Marino, para mí ganará el equipo chipriota. Entre Bélgica y Rusia, un partidazo. Yo creo que aquí, el equipo belga, se alzará por la victoria en un buen partido. En la segunda jornada, entre Kazakistán y Rusia, aquí creo que los rusos, esta vez, se alzará con la victoria. Entre San Marino y Escocia, ganará el equipo escocés. Mientras que entre Chipre y Bélgica, otra vez, ganarán los belgas. Vamos con el grupo J, el último grupo, entre el primer partido de la jornada será entre Italia y Finlandia. Para mí, será un triunfo para la Surra. El siguiente partido entre Bosnia y Armenia, ganará el equipo de Bosnia. Mientras que entre Liste Steyn y Grecia, ganará el equipo griego. Mientras que en la jornada dos, entre Armenia y Finlandia, para mí, será un empate. Yo veo a ambos equipos bastante parejos. Yo creo que será un empate entre Bosnia y Grecia. Otro empate. Para mí, bastante parejito el partido. Mientras que entre Italia y Liste Steyn, creo que aquí no habría duda que ganará el conjunto italiano. Bueno, chicos, este fue mis predicciones. Si quieren, pueden dejar las dudas en la caja de comentarios de esta jornada que se disputará a finales de esta semana y a principios de la próxima. Y bueno, este fue el video de hoy. Recuerden que dejarle like si les gustó. Ayúdenme con una suscripción si les agradecería mucho. Recuerden que al suscribirse, activa la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cuando subimos un nuevo video. Bueno, al activar la campanita en opciones, poner todas las notificaciones. Todas. para que se cumpla la palabra y que recibas todas cuando subimos un nuevo video y así no perdértelos. Bueno, ahora sí, ya fue todo por hoy. Le ha hablado Pablo Gordón para el canal de Xavier Gordón. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. ¡Gracias!